El gobernador del Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, y su esposa, la presidenta del CEDIF, Marta Erika Alonso de Moreno Valle, inauguraron el Bazar Navideño 2011, cuyo objetivo es recaudar fondos a través de la venta de productos artesanales para la creación de un albergue del CRIT que atenderá a niños con discapacidad en condiciones de vulnerabilidad. Agradezco la participación de los 24 voluntariados del Gobierno del Estado, de las 21 delegaciones regionales del sistema estatal DIF, así como de las asociaciones civiles y empresarios que se han sumado para hacer posible este Bazar Navideño. Y por eso las invito y los invito a que le demos difusión a este Bazar, que presenta una oportunidad excelente de poder comprar los regalos que tengamos que estar dando esta Navidad, que nos permitirá también conocer algunas de las tradiciones. Para Telefórmula Puebla, informó Tania Flores.